Hola saludos para todos los que nos vayan a mirar en este video Ahora ando aquí y les vamos a hacer un video de que yo andaba allá con los pollos salía a darles de comer como todas las veces y quise venirme para acá para darle de comer a otros que tengo por este lado y mire que ahí llegó una pata, no sé si llegó, si llegó la vinieron a dejar yo no sé cómo llegó, lo que sí sé es que ahí está, miren No sabemos si va a volar también, si es de campo o es de casa probablemente pudo haber llegado como le damos de comer a los animales o el maíz lo ha de haber llegado aquí, entonces ahorita nos vamos a acercar si vuela, ustedes van a ser testigos y si se queda aquí y la podemos agarrar, pues la vamos a meter con las gallinas entonces vamos a mostrárselas ahí, ojalá y se pueda miren, allá está, miren allá está la pata, miren allá está la pata, amigos, no sabemos si va a volar, como les digo no sabemos si es de casa o es de esos de campo miren yo creo que no, miren, ya va a empezar a querer moverse y eso ya una vez que se mueven, ya van a querer volar va a volar y se va a ir sí, ya está empezando a jadir yo creo que lo mejor es que debemos comida y que la déjenos ahí ¿verdad que sí? ¿ella qué come? maíz, John, la verdad, no sé qué comen esos animales mira, está poniendo en práctica sus alas listas para volar sí, sí está previniendo por su caso la verdad es que sí, amigos, ahí está la patita mira, como diciendo, alas pónganse listas porque sí, mira vamos a volar ahorita no, ya se levantan, ya saben hasta dónde van a caer oh, sí sí ¿qué saben? ¿qué comerán? ¿pan? mira realmente no sé si nos arrimamos, chance ahí sí huele no sabemos ni cómo llegó ¿verdad? lo único que sé es que ahorita que salí, ahí estaba ahí apareció ¿y ahora cómo les haré comida a mis pollos? eso ya les ibas a dar entonces ahí ya va a volar mira no, es que estas se elevan de volar ¿quién sabe qué? ¿verdad que sí? sí, ahí está la patita ya se va a echar allá ella como que viene a quedarse ¿tú crees? sí ya hubiera volado, ¿no? ya, ya hubiera volado yo creo que yo hubiera volado si se hubiera ido ¿no? ¿verdad, está ella? ¿sí? yo llegué caminando así, cerquita ¿qué tanta distancia llegaste? como si la pata es la silla yo llegué como por aquí ay, que le corro para atrás ¿tenías miedo tú? sí y ahí tenemos ahí tenemos los estos los demás pollos que vamos a a comernos vamos a ver ahorita lo que puedo hacer es sacar unas gallinas no para atrás eso sí, para que se involucren un poco para que tengan agarre y confianza y luego ya después hasta se metan, vamos a aquel lado sí, por aquí, por allá vamos a ir a sacar unas gallinas por este lado para ponerla más en confianza ¿verdad? la vamos a poner más en confianza y a ver si si logramos quedarse o si ya más al rato puede quedarse en el corral andale vamos a ver a ver cómo por este lado ay, ay, ay está liso a ver, vamos a ver dónde está ahí está ahí está la patita aquí está la patita les voy a mostrar, mira cómo amanece aquí las aguas aquí está la patita vengase vengase ahí está mira, ahí está la patita como que así quiere un collar un collar de hielo no, sí, ya está ya está se subió arriba a decir aquí me agarra favor para volar mira, como si se pudiera si se pudiera espérate 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 mira, lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer es abrir la jaula y echarle maíz adentro para que se meta no, si me acerco se va a ir ahorita a la silla a la noche no, para más noche ahorita va a comer y se va a ir sí mire ahí está la patita ándale ves de aquel lado y le pones de aquel lado ok, espérate por ahí vamos a esperar a Alejandra que se vaya por aquel lado para que le ponga maíz ahí y a ver si la podemos lograr agarrar para echarla ahí a la jaula tiene harta hambre la pobrecita era se arremó por el maíz que les dije yo miren tiene harta hambre yo no sé si comen maíz pero ya estoy viendo que sí va a ir para allá va a ir para allá no se quiere ir para allá está grandota ¿verdad? qué bonita qué bonita palomazo tiene harta hambre ¿sí picarán? agarra bien ángel para mejor apoyo es que el pico es que el pico lo tiene pareja ¿verdad? es que el pico lo tiene pareja ¿verdad? ahí va para adentro si ya sabe de jaula no va a entrar en cuanto se meta para adentro la vamos a pescotear si es que se deja no creo pero bueno vámonos vámonos para adentro ahí va ahí va ahí va ahorita que se meta para adentro le arrancas y la encierras ahí vamos ahora va a tener sed ahorita le vamos a poner agüita nomás que se meta más para adentro y le vamos a dar agüita la vamos a echar con las gallinas ahorita que se meta un poquito más miren ahorita que se meta si mira el maíz más adentro camínalo un poquito camínalo y ahí la puedes agarrar cierra no puedes fallar no puedes fallar eso ya la agarramos ahí está como era hija de la panza ya valió gorro ay pata eres mía pata tú llegaste solita llegaste sola ahora chele maicito ya sabes y caer a la hija de la panza vamos a taparle bien aquí porque se va a escapar ahí está ya la agarramos miren quién sabe cómo llegó han llegado animales aquí también una vez llegó un pájaro una vez llegó una gallina de campo y la criamos y ya una vez que abrimos la jaula se fue sí sí ajá entonces ahora le vamos a dar su agüita sin sacarla porque ahora si se nos va a baltazar una patita ahí está ya le vamos a dar su agüita y ahorita le vamos a poner más maicito para que tome para que coma y tome su agüita ahí así ya miren ella venía en busca de agua miren sí es que ahorita todos los ahorita todos los canales aquí están secos como todavía estamos en el mes de invierno ahí este están secos aquí no le hace falta esa agua y su comida miren aquí que está tomando su agüita el animalito ahí está miren tenía mucha sed y hambre y hambre ya le dimos maicito y ya le dimos su agüita luego la vamos a echar allá con los pollos ¿verdad? ya que agarre un poquito más de confianza y esto ya le vamos a dar su agua también y así es como esta pata terminó aquí en nuestro hogar no sabemos si es brava ¿verdad? no, no es mala está bien bonita porque si fuera si fuera brava no hubieran ¿quién sabe cómo fue que llegó aquí? aceptaba entrar a esa jaula esa pregunta es la que me hago también ¿cómo llegaría? ¿quién sabe? si llegó volando o caminando o caminaron a tirar no sabemos lo único que sabemos es que ya está contenta ¿verdad? sí ¿cómo te sientes Sandra con tu nueva pata? mira yo me siento sorprendida ¿cómo es que esa pata llegó a esta casa? yo nomás salí fui a ver los pollos y pasé quería pasar yo aquí por agua y cuando miré ya estaba aquí entonces esa pregunta me hago yo ¿cómo llegó ella aquí? yo te dije que había llegado a lo mejor porque como mira los pollos y escucha que cantan y aparte de eso miró por ahí y dirá aquí dirá ella dirá ella va a haber comida aquí ¿tú crees? yo pienso que debe haber llegado volando porque pues aquí la única forma pudo haber llegado es por la carretera ¿verdad? pues sí caminando pero si llegó volando pudo haber llegado por este lado y muy raro pero ahí la ven ustedes contenta y tomando su agüita miren qué bonito animal qué bonito animal miren bueno amigos ya venimos llegando acá a un parque aquí en en Yakima y ahorita van a ver el parquecito cómo está y dónde vamos a liberar el pato el pato pantera a no es pato pantera les mandamos un saludo a todos nuestros amigos y el patito se va a ir a volar a nadar aquí está el parque es el parque de los patos así se llama tiene hasta bonito nombre por eso escogimos este lugar para este parque para venir a dejarlo es más vamos a ver si hay patos también ¿qué tal si hay patos? ustedes van a ser testigos de que sí es el parque de los patos vamos a ver por aquí dónde se encuentran los patos por aquí andaba ay de veras ahí hay muchos ahorita nos vamos a bajar para mostrárselos de cerca ahorita ya no dejan entrar por ahí se miran antes dejaban entrar hasta allá pero ya no ya pusieron ahí fierros ya llegamos acá donde está el parque miren bueno yo ayúdame vamos a llevárnoslo ya vamos a llevar en la faulita y allá lo vamos a sacar ya está presente que aquí va a ser su hogar saca su cabecita a ver cómo está miren ahí traemos este pato amigos allá están sus compañeros miren allá está en el fondo hay más patos vamos a ver cuál es la reacción en la jabla hay que llevarlo allá lo agarramos vamos a ver cuál es la reacción con sus compañeros patos porque si este no sabemos cómo va a reaccionar ¿verdad? agárrate pero traten de agarrarla que no salga de por aquí miren no sale ahí bueno si se va a salir por ahí mira ahí tenemos un patito pato pato no la vamos a dejar por ahí cerquita antes de sacarla la vamos a la vamos a dejar por ahí para que la vengan a visitar a ver qué hace miren hay que tratar de llegar hasta donde están ahí y saber si no vuelan o no se van miren espérense un poquito miren aquí están los demás patos miren miren ya vienen para acá a verlo y vienen para acá a verlo ahorita todavía la vamos a ver a ver cuál es la reacción déjenla que se venga para acá a ver qué hace párense ahí para que miren ahí se miren a ver se vienen para acá piensa que les va a dar uno de comer yo creo a ver hasta espanto mira cómo se hacen los pelos mira te quieres ir para allá ahorita te vamos a llevar para allá vamos a llevar vamos a llevar eso traten de que no salga por ahí wow dice mi perro ahí vamos con el pato a ver qué hacen sus compañeros miren ahí vienen los hijos de la muera déjenselo ahí a ver qué hacen miren amigos ahí vienen los patitos vamos a ver qué hacen hagan para atrás a ver si se vienen para acá con tal patito pienso que tomamos la mejor decisión verdad que sí él está feliz de encontrarse con ellos así es miren ahí pueden ver los patitos mira puedes ver que esto se parece a ellos verdad aquí es el parque de los patos si hay más allá en el agua guachelera es la misma clase ya se quiere ir verdad ya se quiere ir amigos nada más que lo vamos a tener que este ahí viene otro de era es que lo estamos esperando a ver si él sí está seguro que se quiere quedar o no entonces no lo dejamos así es pero ya lo vimos que sí tiene ganas miren amigos lo feliz te hace sentir feliz que se va a quedar aquí con sus compañeros sí sí me hace feliz porque él se va a quedar aquí a disfrutar de esta agua de ser libre y allá donde lo tenía pues me daba miedo dejarlo que lo saludáramos a los perros veremos la reacción ahorita que la saquemos a ver cuál va a ser porque pueda que peleen o pueda que vuele o no sé no sabemos o que se pegue a ellos exactamente a ver amigos ustedes ustedes qué harían si tuvieron esa oportunidad de dejar un pato que ese nos llegó allá a la casa quién sabe cómo llegó verdad miren a ver hay que arrimarnos más allá a la banca hay que arrimarnos un poquito más para allá vengan hijos del amor ya se van en friega allá está el agua también miren ya se van al agua al agua pato allá hay más patos allá abajo miren vámonos para abajo para echarlo al agua miren qué bonito miren ahí vamos ya ahorita vamos a dejar allá a Álvaro que le abra la puerta para que se vaya ándale si yo voy atrás de ellos van a volar de verdad que sí y es que no queremos dejar el pato ahí porque queremos que él diga oh este es un bonito lugar ándale para que experimente si dejamos ahí puede correr a la carretera porque él no sabe ándale ya se fueron al agua y al agua patos mira hay que ver qué bonito este qué bonito échenos para acá para abajo nos hubiéramos traído pan o algo para que comieran mira los demás fueron para otro lado miren amigos ahí están los patitos mira era este se remueva bueno amigos llegó la hora final llegó el momento de ver la reacción de este animal pero vamos a esperar que alvarito lo saque por ahí a ver alvarito párate allá cerca de tu mamá para que le abras allí vamos a dejar a que alvarito deje ir este pato miren ya tenemos aquí alvarito listo para soltar el patito cómo te sientes alvarito que vas a soltar el pato papá sientes poquito triste o feliz di la verdad feliz por qué te sientes feliz porque puede como ayer a su con su con su familia con sus compañeros se puede ir a nadar allá bueno amigos algunas palabras que le quiero decir ayer a nuestros paisanos como te sientes hoy en este rato que ya vas a dejar este animal todavía no hija yo me siento bien porque sé que se va a quedar en un buen lugar pero también siento feo porque ya no va a estar conmigo en la casa ya me había acostumbrado a darle de comer a darle su agüita a tenerlo ahí todos los días que salía ahí lo miraba y pues ahorita ya no tuve la oportunidad o tuve la dicha de que él llegó y lo pude tener y mejor decidí esto entonces pues ni modo se tiene que quedar aquí y tú y yo como te sientes ya una vez que vas a ver el patito que ya se va pues sí, estoy también feliz porque ya sé que en la casa no iba a ir a ningún lado pero aquí es un lugar grande ¿verdad? es como ustedes aquí en el parque se sienten libres también aquí en el lago se siente libre y tú Perlita ¿cómo te sientes mami? me siento feliz que va a poder ir a morar y también ir con sus compañeros bueno y hacer familia ¿verdad? bueno entonces amigos le vamos a tener que decir adiós a este pato a la de tres le cuentan a la una a las dos y a las tres bye deja lo que salga solo deja deja lo que se salga solo bye pato bye patito bye patito come on boy no se quiere ir tiene miedo el agua vámonos bye mira bye miren amigos se nos fue el patito ya no se quiere hasta ir de nosotros yo creo mira mira vamos a ver cuál es su reacción allá con sus compañeros sabíamos que aquí ibas a ser feliz sabíamos que aquí era un buen lugar para él y es el lugar de los patos bye te cuidas cuéntate bien cuando quieras vas para la casa mira lo feliz ahora vamos a ver cómo lo van a recibir sus compañeros allá miren miren realmente ahí se fue el patito no peleó ¿dónde se fue? miren miren amigos así es como le dimos libertad a este pato los va correteando mira mira cómo es que fíjate se fue con él miren amigos ya no viene para acá ni ni a contar dinero el ingrato mira mira su cabecita él está contento él está bien feliz miren ahora vamos a ir por este lado a ver es más alocado mira está feliz ahí está ya ni me acuerdo cuál es vénganse para acá es el que se sigue metiendo metiendo ¿sí? ajá mira porque no no estaba de lado está bien feliz ahí están los patitos es el que está cantando ¿verdad? miren amigos así es como terminamos acá en este lugar con el patito ¿cuál es? ¿este que viene aquí? este que está aquí oh déjalo perlita mira mira anda todo lo que da mira vénganse para acá mira feliz de la vida mira es lo que él estaba desviando mira sí pues mira que feliz está mira 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 anda bien happy el ingrato mira se quiere encontrar una pata viste está bañando mira no y ahorita ya no lo puede agarrar uno no ¿verdad? no ya no mira él sabe que lo estamos mirando papi dame la mano ¿por qué? yo quiero ver el pato pero me concentro en el pato y le pido mi mi pata siento que parece que te van a jalar para allá ahí estamos viejones sigue de loco ¿verdad? él está feliz se mira como si nomás fueran bolas de algodón que están flotando arriba del agua ¿verdad que sí? él no era de casa mire eso debe entender que era de de campo está bien feliz el ingrato sí de modo un día vamos a venir a a visitarlo a dar días de comer vamos a estar viniendo a visitarlo ahí les vamos a mostrar cuando le vamos a traer de comer a ver si todo ahora ya no falta que encuentre su mira como está de feliz me encuentran algo que cuando vuelva te identifique no si va a estar difícil primeramente ese no tiene oh sí pero que aquí está otro lo que no tiene primeramente ese no tiene collar blanco ese está nomás nomás así muy cierto pero aquí está otro igual aquí está otro igual casa esto por aquí pero es más oscuro aquel aquel es más oscuro aquí es donde lo tenía pensado venir a dejar y aquí se quedó pero ya se van a salir por eso durante el día los días que no pudimos no lo hubiera sabíamos que liberándolo podía caer en otra casa podían atraparlo ya se fue está tallada ya está tallada vámonos vámonos viejones él está contento no deja de bañarse todos los días que estuvo contento todo estuvo contentísimo el ingrato allá él estaba bañándose a ver agárralo al verano ya cuando lo va a agarrar mira ya no lo agarren vámonos ya se acabó está bien contento mira se le puede mirar la mira se les puede mirar la felicidad que tiene el animalito si él está contento nosotros también estamos contentos porque él puede tener su libertad si es locura nos vamos nos vamos hicimos buen trabajo nos sentimos contentos orgullosos de lo que hicimos nos vamos contentos que él se queda bien feliz y que aquí no le va a pasar nada al contrario va a tener de todo así es paisanos ya nos vamos porque ya venimos a hacer lo que teníamos que hacer ¿verdad? ya se nos vino otra vez la lluvia la lluvia está pero bien fuerte ¿verdad? sí, ¿verdad? los patos los patitos el patito Juan 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 el patito Juan él no sabía él no sabía de ese lago no estuvo bien que no lo liberamos aquí por lo que podía agarrar para allá pues sí podía agarrar para la carretera o irse para otro lado sí, cierto entonces nosotros hicimos lo que creímos justo y ahí está las consecuencias así es que amigos nos vamos a despedir con este video esperemos que les haya gustado donde venimos a liberar el patito Juan ¿verdad? sí y sigue la lluvia ¿verdad? sí, está ahorita está lloviznando a ver Alberto a ver si corre Recio ahora arrancale Recio ya está bien grande mi bebé para abajo por la yarda mira también anda otro pato feliz ya está bien grande este Álvaro ¿andas de feliz como la pata? ya está bien grandote el barito a ver tú perla no, ya no puede tiene tos ahí estamos ayer fue bien a la escuela y hoy regresó contas sí, es cierto entonces nos miraremos en el próximo video así es bye